Muy buenas tardes amigos de Noticiete, gracias por el cambio. Efectivamente estamos ubicados en la calzada Roosevelt, en donde en las últimas horas se registraron algunos asaltos a buses que dejaron personas heridas. Es por ello que se ha montado un operativo policial para verificar esta situación y sobre todo darle seguridad a los transeúntes del sector, pero también a los usuarios del transporte público y también de los denominados taxis piratas, que son los vehículos no autorizados que transportan a varias personas en su interior. Pero en estos momentos se encuentra conmigo el inspector de Policía Nacional Civil, el portavoz Edwin Monroy, para que usted nos pueda comentar un poco más sobre estos operativos. Gracias Alejandro. Amigos televidentes, son operativos de prevención, pero también de seguridad, de prevención, el tema de evitar asaltos o acciones contra el patrimonio de los guatemaltecos y específicamente de los usuarios del transporte colectivo. Y por supuesto, de seguridad para la identificación de personas que posiblemente sean sospechosas, que se conduzcan dentro de estas unidades de transporte y que tengan en algún momento pensado hacer daño a los usuarios del colectivo. Acá se realiza una identificación de personas y por supuesto de pilotos y ayudantes de los buses, pero también de pilotos de vehículos que no tienen algún registro, no tienen alguna autorización, conocidos como los famosos taxis piratas. Acá se solicita solvencia, se verifica el registro, si tienen o cuentan con algún antecedente en la base de datos y por supuesto, si portan algún tipo de ilícito al momento de haber alguna flagrancia, habrá una intervención por parte de Policía Nacional Civil. ¿Se han registrado algunos asaltos y a veces ustedes son víctimas? Sí, la verdad que sí, siempre hay muchas personas que andan malendrinando y a veces nos confunden a nosotros, pero aquí la verdad que ya somos contados todos, los conocemos todos y cuando hacemos podemos echar la mano a los choferes, de que anda gente abusiva, entonces nosotros acudimos con ellos, le echamos la mano en ese sentido. Y lo contrario, siempre lo ganamos la vida aquí, honradamente, gracias a Dios. Le vamos a pedir permiso al señor piloto para poder documentar estas imágenes. Una situación difícil, mi amigo, en donde a veces los ponen en riesgo a ustedes también. Muy bien, entendemos la situación. Como ustedes pueden ver ahí, las personas se encuentran revisando la solvencia de los transportistas y también de los pasajeros con el fin de evitar algún inconveniente y que de alguna manera se pueda realizar esta revisión, tal como usted ve ahí a los agentes verificando que todo esté en orden de las personas. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de asalto en algún bus? No, gracias a Dios no. ¿Pero se pone en riesgo todos los días la vida? Sí, todos los días. Mi amigo, ¿usted alguna vez ha sido víctima de asalto en algún autobús? No, nada, nada, nada. Muy bien, ¿hacia dónde se dirige usted? De Toto, Nicapán. Ahí vemos también cómo se está haciendo la revisión de los taxis colectivos en este lugar con el fin de que todo permanezca en orden y reducir el índice delincuencial en este sector, principalmente cuando son víctimas los usuarios. En algunos casos han fallecido al momento de que estas personas inescrupulosas asaltan la unidad. Pero con estas imágenes yo voy regresando al set principal. Muy buenas tardes. Y hoy en nuestra tercera emisión en punto de las 9.30 de la noche le tendremos a usted más detalles respecto a esta situación y los delincuentes que han logrado ser capturados cuando se realizan este tipo de operativos. Es mi compañero Víctor Salazar que me acompaña. Muy buenas tardes y buen provecho.